Aquí la alcaldesa de la ciudad, doctora Cintia Viteri, indica que se ha activado el Cami de Pascuales como albergue para acoger a los ciudadanos afectados por la fuerte lluvia y que necesiten ponerse a buen recaudo. Esto es lo que anuncia en su red de Twitter la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, activado el Cami de Pascuales para albergar a las personas o ciudadanos afectados como consecuencia de este fuerte aguacero.